Hay ley que nos ampare a los transferidos con la 4094. No nos jubiló ninguna ley nacional. ¿Por qué estamos en la nación? ¿Por qué, señora Presidenta, en PASCO nos hace este regalo? Porque el señor Boudou se ha tomado la decisión de no incluirnos en el pago de abril. El 82% no importa un carajo de los jubilados. Que no somos catamarquinos, somos argentinos antes que nada. Y eso duele a 17.600 familias, porque no es tan solo el jubilado. Hay familias que el jubilado sostiene a esas familias. Señora Presidente o señores gobernantes, arreglen su lucha intestina, pero no los jodan ya los viejitos con que se llenaron toda la vida la boca para hacer política. Nosotros le proponemos que cada una de las bocas bancarias que tiene el listado o el soporte magnético con el listado de los que cobran y los datos personales de cada uno de los jubilados está determinado con un monto total en cada una de las bocas de tal manera que la provincia, conociendo el total de lo que corresponde a cada boca de pago, haga los depósitos y que se perciba inmediatamente. La gente que está cobrando por cajeros automáticos no tiene ningún inconveniente, porque ya sea por la nación o por la provincia, se acredite en forma instantánea, ¿no es cierto?, y va a constituir un solo depósito en su caja de ahorro. O sea que soluciones, propuestas hay, sería cuestión de las autoridades si las implementan de una manera más urgente. Queremos que los jubilados comiencen a cobrar el día miércoles cuando se presenten a los bancos. ¿Hay conformidad con la propuesta por parte de la agenda de asunto? Hay dudas, hay las dudas de los jubilados que llevan 14 años, ya lo explicó el señor Albornoz, hace 14 años que nos vienen teniendo a nosotros como la mortadera del sándwich. Nos muerden de cada lado cada vez que hay un intento político o un acontecimiento político. Nosotros no queremos ser la pasta política de esta discusión de quién debe a quién. Queremos cobrar el día miércoles y le estamos dando las soluciones. Veremos si son capaces de poner una gota de inteligencia para solucionar el problema para nosotros.